Estamos en Es Diario con Iván Campuzano, economista y desde luego un experto que nos va a desvelar las claves de la ley de vivienda y del anuncio también de Pedro Sánchez de poner a disposición del alquiler público viviendas sociales, más de 50.000 o hasta 50.000 viviendas sociales como anunció Pedro Sánchez. Iván, para empezar, empecemos por la ley de vivienda, una medida muy intervencionista, una medida pactada entre el PSOE, Unidas Podemos, Bildu y RC, que va a distorsionar, dicen los expertos, el mercado. Y claro que va, vamos, yo creo que es evidente que va a modificar el mercado actualmente de vivienda, no solamente porque lo deban los expertos, sino porque al final la gente que tiene viviendas y que tiene ahora mismo una vivienda de alquiler, pues son los primeros que lo van a sufrir y no estoy hablando precisamente de las grandes empresas, sino aquella persona que, por ejemplo, ha heredado un piso de un padre que haya fallecido, de un primo, de un tío, pues ya simplemente ya con esa situación y con la nueva regulación del mercado de la vivienda, pues va a encontrar una situación donde va a tener que requerir de más recursos y también, sobre todo, lo más importante, que al final afecta a los grandes tenedores y a los pequeños tenedores y con solo tener una vivienda en alquiler, ya va a notar esa persona sus efectos y no porque sea ni un rico, ni porque sea un ábaro, ni porque le gusta especular con la vivienda. De hecho, la mayor parte de la vivienda que tiene la gente que tiene en alquiler una o dos viviendas provienen o de herencias o de su trabajo. Es decir, aquí ya partimos de una base que ha empleado este gobierno de manera ficticia. La mayoría de gente no son especuladores, son gente que ha trabajado toda su vida o ha tenido unos padres que han heredado una o dos viviendas y esa es la realidad del 90% de los españoles. ¿Puedes describir o puedes explicar nuestra audiencia, además del que has comentado, el resto de puntos claves de esta ley de vivienda, entre otras cosas también, pues llegará a topar, poner un precio máximo a los alquileres? En este caso, pues bueno, la ley de vivienda es bastante extensa porque realmente introduce un concepto que es, digamos, la zona tensionada. Es decir, si una zona concreta geográfica, ¿no?, que todavía falta por definir, lo cual es muy importante porque en función de si, por ejemplo, elegimos la ciudad de Madrid o elegimos la Comunidad de Madrid o elegimos, por ejemplo, Madrid lo dividimos en dos zonas, pues obviamente cambia el concepto de zona tensionada, cambia el importe y, es decir, cambia realmente todo. Por lo tanto, primero, ¿cómo va a hacer el gobierno esa delimitación de lo que consideran zona tensionada o no? Todavía no queda del todo claro. Después, suponiendo que eso se resuelva, ya veremos cómo se termina de resolver, lo segundo que nos encontramos es, oye, es que si el precio de la vivienda ha subido más que el IPC, si no me falla la memoria, en tres puntos porcentuales más o respecto a esa zona tensionada, pues ya lo, o sea, respecto a lo que consideran ellos, pues ya entramos, ¿no?, en el punto en concreto de, oye, no puede subir más allá de X punto, ¿vale? Y aquí es donde viene la segunda cosa que el gobierno no ha definido, es ese importe por el cual voy a subir, que va a ser inferior al IPC y ahora explico esto último, ¿cómo se va a calcular? Pues bueno, ellos han dicho que va a ser en función de unos indicadores que va a desarrollar el INE, ¿vale? Pues a día de hoy se ha aprobado la medida, pero no sabemos ni cómo ni de qué manera el INE va a calcular ese, digamos, ¿no?, ese resultado o ese porcentaje que se va a poder incrementar la vivienda. Entonces, de cualquiera de las maneras, si ese índice que ya se presume va a ser inferior al IPC, pues va a haber un diferencial el cual al final es pérdida de poder adquisitivo para todas aquellas personas que tengan una vivienda en alquiler, ya tengas una o tengas 50. Por lo tanto, la gente que tiene una vivienda como inversión o como pensión, ¿no?, pues va a ver cómo pierde esa pensión. Entonces, Iván, para concluir o para, digamos, que nuestra audiencia se entere, porque, desde luego, como tú decías, es una ley, pues, muy extensa, es una ley bastante enredesada de entender, incluso está por los periodistas y expertos. Entonces, para que nuestra audiencia se entere. Aquí el gobierno define o dice que hay unas zonas de tensión tensionadas que no sabemos todavía cuáles son y que en esas zonas de tensión, pues, se va a poner, digamos, usando una fórmula, usando un índice, se va a poner un precio a esas viendas por debajo del IPC que todavía tampoco sabemos cuál es esa fórmula o ese índice que van a usar para poner ese precio, ¿no? Efectivamente, es una ley de intenciones sin ningún cálculo. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? Algo muy sencillo. Si yo sé que voy a perder a partir de cierto nivel de IPC, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, que en vez de poner el alquiler a 1.000 euros, voy a poner el alquiler a 1.400 para que así compense todo lo del IPC que el gobierno, pues, no me permite subir. Es decir, que al final lo que nos vamos a encontrar es un encaracimiento de primera base o de primer nivel del IPC. Pero, ¿qué es lo que ocurre incluso? Que esto ya es lo más grave. Aquellos que tienen más de cinco viviendas en propiedad, el gobierno ni siquiera les va a permitir hacer eso con el precio de partida. Les va a decir, oye, usted como máximo puede alquilar a este precio y se va a revalorizar al IPC que yo le marco a través de ese índice del INE que todavía está por definir. E incluso rizamos más el rizo. Si yo acabo el contrato con un inquilino, pues, con el siguiente, yo no le voy a poder poner el precio que yo quiera. Le voy a poder poner el precio del anterior inquilino más esa revalorización del porcentaje. Por lo tanto, la gente que piense hacer beneficios o que pretenda invertir a través de la vivienda lo va a tener muy complicado. Y antes incluso habías mencionado el tema de 50.000 nuevas viviendas que va a sacar en el gobierno. Sí, ahora vamos a ese tema porque es un tema adicional que lo anunció Pedro Sánchez. Además, sin haberlo consultado, sin haberse lo avisado ni tan siquiera a sus socios, a los de Unidas Podemos, y nos encontramos, los españoles incluidos los de Unidas Podemos, pues, con la sorpresa del anuncio de Pedro Sánchez. 50.000 viviendas, digamos, públicas. Es decir, que se ponen a disposición del alquiler público. Por lo tanto, a un precio por debajo del precio de mercado. Pero, claro, 50.000 viviendas que, para empezar, la inmensa mayoría de las viviendas que posee el Sarep están fuera de las grandes ciudades, es decir, de las zonas, entendemos, tensionadas a las que se refiere el gobierno, la inmensa mayoría, el 60% concretamente, y las que están en las grandes ciudades y que eso sí que pueden ser útiles, pues, o están en obras, están en un proceso de rehabilitación, están etcétera, etcétera. Es decir, que no se van a poder solucionar el problema de la vivienda con esas 50.000 viviendas que dice que tiene el gobierno. Y luego, también, además, hay otro anuncio y es que promete pasar del 3% al 20% el número de viviendas públicas. Claro, con suerte, haciendo cálculos, harían falta unas 3,7 millones de viviendas públicas más y, con suerte, en el año 2050 estarían construidas. Con suerte. Bueno, lo que yo dudo es que Pedro Sánchez llegue a 2050 para ver su sueño cumplido, ¿no? Eso es como esas promesas políticas que uno acaba viendo a lo largo del tiempo y, bueno, son brindis al sol. Si salen, bien. Y si no salen, pues, me da igual, ¿no? La realidad es que, como tú bien dices, Hugo, las zonas tensionadas, que realmente son aquellas que necesitan una vivienda, es decir, la gente no va a coger una vivienda en Burgo de Osma o no lo va a coger en Chodes o no lo va a coger en Tarancón. La gente donde realmente está encontrando el problema para pagar alquiler son en las grandes capitales. Veas en Barcelona, veas en Madrid, veas en Valencia. Y, claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues, muy bien, lo que tú dices. Entonces, si nos vamos a, bueno, ¿y cuántas viviendas posee la Sareb? Que, además, también tenemos que pensar que aquí cada vivienda no se adapta a la unidad familiar. Es decir, uno le valdrá con 20 metros cuadrados, pero el que tenga una mujer y dos hijos, pues, no le va a valer con 25 metros cuadrados. Entonces, tenemos en Madrid, ojo, 1.189 viviendas. Si alguien cree o si el gobierno cree o si Pedro Sánchez cree que con 1.189 viviendas en Madrid realmente va a solucionar el problema del alquiler, la verdad es que me parece realmente iluso. Y ya no solamente es eso, Iván, sino es que muchas de esas mil y pico viviendas que hay en la Comunidad de Madrid o que hay en Barcelona, otras de las ciudadanas tensionadas, es que no se pueden usar, es que no se pueden poner a disposición todavía de las familias. Habrá que, digamos, terminar con las obras, terminar con las reformas, porque hay que recordar que el Sareb es el llamado conocido como Banco Malo y ahí van los activos, bueno, pues, más necesitarios, digamos. Es decir, prácticamente por pisos o casas que están cayéndose a trozos. Bueno, tanto como cayéndose a trozos, no sabría decirte exactamente porque hay muchos casos. Es cierto que son los más complicados de deshacerse. Recordemos que el Sareb, como institución, cualquiera de nosotros, durante todos estos años, si quería comprar una vivienda, son fácilmente visibles. Es decir, que probablemente lo mejor de lo mejor o lo mejor de lo que tenían cuando se creó ya está vendido. Es decir, ahora mismo, como tú bien dices, ya nos encontramos los restos o lo último del último. Pero incluso añado un caso más sangrante en una comunidad donde gobierna el Partido Socialista, que si tanto les preocupa el problema de vivienda, podían haber hecho precisamente ese incremento de vivienda social. En la ciudad de Valencia, que es una de esas zonas tensionadas, una de esas ciudades con tensión, tan solo nos encontramos 279 viviendas. ¿Alguien se cree que con 279 viviendas, al igual que ocurre en la Comunidad de Madrid, al igual que ocurre en Cataluña, concretamente en Barcelona, alguien cree que este problema se soluciona? Simplemente es un brindis al sol. Y luego, la segunda cosa. Vale, va a poner esas viviendas, pero ¿a qué precio lo va a poner? ¿Quién va a recaudar el dinero? ¿La Sareb, que son los tenedores de esa vivienda? ¿O lo va a recaudar el gobierno? ¿Qué tipo de contrato se le va a hacer a esa gente? ¿Qué exclusiones va a haber? Porque, claro, si decimos, bueno, una persona que tiene, por ejemplo, una renta de 30, 40.000 euros, quiere alquilar esas viviendas, ¿podrá hacerlo? ¿O va a haber limitaciones por renta? Es decir, que esta ley, no solamente en el cálculo de aquellos que ya tienen un alquiler, tiene déficits a la hora de saber qué es lo que se van a encontrar, sino de esas 50.000 viviendas, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar el resto de españoles que se va a hacer con ellas? ¿Se van a sacar todas de golpe? ¿Se van a sacar parcialmente? Nadie lo sabe. Bueno, como tampoco nadie sabe dónde se van a construir esas viviendas públicas que anunció que se va a construir el gobierno, es decir, para pasar ese 3% al 20% de vivienda pública. Más que nada porque el suelo no pertenece en su gran mayoría al gobierno, sino a las comunidades autónomas y a los municipios. Con lo cual, ¿o es propio el gobierno, el suelo público, el suelo a las comunidades autónomas y a los municipios? ¿O no sé dónde va a construir las viviendas? Yo creo que ahí tiene más facilidad el gobierno. Digamos que en este caso lo que probablemente hará será, como otras ayudas de tipo estatal, serán transferencias a las comunidades autónomas para que lo empleen en sus distintos programas de vivienda pública. Pero ahora volvemos con la rítmica y cainita, ¿no?, situación que no nos volvemos a encontrar. Seguramente ese dinero para vivienda pública, y no será casualidad, y seguramente no me equivoque, acabaremos viendo cómo a comunidades del Partido Socialista las acaba regando con más millones para construir esa vivienda pública que a comunidades como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o, en este caso, Andalucía. Lo más probable veamos que en esos presupuestos, en ese reparto de vivienda social, que además es donde más hace falta. Ojo, porque tenemos que recordar que no es lo mismo lo tensionado que puede estar la vivienda en la Comunidad de Madrid que en Extremadura, pero acabaremos viendo casos tan anecdóticos como que probablemente veamos más dinero en Extremadura que en Madrid. En todo caso, como anunció Salidías Ayuso, es posible que haya, digamos, intromisión en las competencias de las comunidades autónomas, en este caso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y ha anunciado ya que es posible que se denuncie ante el conceccional esta medida, esta ley. Bueno, yo eso le veo bastante difícil porque, al final, tenemos que tener en cuenta que son unos procesos muy lentos los que van a través del constitucional y seguramente queden nada. Pero, ¿qué es lo que sí va a quedar? Lo que va a quedar es, primero, de dónde va a sacar el dinero para toda esa construcción de vivienda. Recordemos que no es un proceso barato. Va a ser una construcción público-privada. Va a ser totalmente público. Va a ser a través de transferencias de las comunidades. Va a ser a través de convenios de terceros con las comunidades autónomas. Es decir, que realmente quedan muchos flecos sueltos todavía por resolver en cuanto a la construcción de viviendas, que además yo creo que es lo que más afecta a la gente joven porque en este país existe una gran dificultad para acceder a la primera vivienda. Y yo creo que esta medida, que podría ser tan importante y tan ilusionante para muchos jóvenes para poder independizarse, va a quedar en saco roto precisamente por ese egoísmo que vemos constantemente desde este gobierno. Iván Campuzano, economista, muchas gracias. Un placer.